Las caras a pesar de lo contentas que se ven no reflejan la molestia que existe en la UDI por la salida de Rodrigo Álvarez, un político formado al interior del gremialismo desde la juventud y que ha logrado escalar posiciones políticas, básicamente dicen muchos, por su gran inteligencia y su vocación de entendimiento republicano. El mismo que lo llevó a lograr los votos de la concertación en la Cámara de Diputados cuando era legislador por Magallanes para asumir la presidencia, justo en un momento en que se vivía un gran descrédito de la corporación. Este, amigos míos, es el lugar para hacer política en grande, de la que transforma a las sociedades, construye leyendas épicas y vive jornadas heroicas. Un fallido intento de lograr la diputación por Ñuñue y Providencia lo llevó a integrar el gobierno de Sebastián Piñera desde los inicios. En la UDI apostaban que sería el titular de defensa, pero llegó a la subsecretaría de Hacienda. En julio del año pasado asumió como ministro de Energía, puesto que ocupaba cuando fue enviado a Aysén como un negociador casi sin poderes y que lo llevaron a renunciar con la evidente molestia que además se replicó en varios políticos que salieron en su respaldo. Aquí se ha tentado contra la dignidad de una persona y yo creo que sin perjuicio de estar en la oposición, yo creo que hay que respetar a las personas. Lo que se le ha hecho al ministro Álvarez es una indignidad. Álvarez es una gran persona y se pierde un gran hombre, pero yo creo que aquí hay un tema más profundo que es un tema de lealtad y de equipo. He dicho que este gobierno debería por la administración tener un 70% de aprobación y lo tiene de rechazo por problemas políticos. Cada cierto tiempo se hace un autogol y aquí en el fondo le quita el piso a un ministro como Álvarez y lo deja sin otra opción. O sea, claramente Álvarez no tenía otra opción que renunciar. Aquí cuando se trabaja en equipo no se deja a nadie abandonado, no se deja a nadie atrás. Y cuando se llegó a una solución, a Rodrigo Álvarez lo dejaron atrás. Y sería muy triste que por este episodio lo perdiéramos para la vida política. En la UDI dicen que sería triste perderlo en el servicio público. Él ya anunció su retiro. Un político atípico que siempre sostuvo buenas relaciones con todos los sectores y que, paradojalmente, no encontró el apoyo en su propio gobierno. Gustavo Manén, CNN Chile. ¡Gracias!